Con un gran esfuerzo en zona rural de Tuluá se lleva a cabo el proyecto de recuperación y de repoblar los frailejones del páramo de Barragán, actividad realizada por el Batallón de Altamontaña número 10. Nuevamente hemos hecho una reunión con las corporaciones y entidades que apoyan estos procesos ambientales para que conozcan el proyecto del Batallón de Altamontaña que es un proyecto con el fin de repoblar el frailejón, una situación muy importante ya que el frailejón garantiza las fuentes hídricas de los páramos. Según los militares, aunque el proceso es un poco lento y puede tardar algunos años, lo importante es empezar y brindar conciencia ambiental a toda la comunidad. El proceso nos toma aproximadamente dos años y medio, que inicia desde la toma de las semillas en campo, llegar al laboratorio y seguir con dos años y tres meses de proceso para poder sacar una planta y poderla plantarla entre los páramos y así hacer la repoblación de los mismos. Ya es una cuestión de proceso y pues desafortunadamente aún estamos en el tema de concientizar las personas. Lo más importante para seguir impulsando este proyecto ambiental es la realización de un laboratorio más grande para suplir todas las necesidades en beneficio de la repoblación de los frailejones. Nosotros hicimos un proyecto piloto para la repoblación del frailejón. El piloto es un piloto de aproximadamente tres, de tres a cinco millones de pesos. Pero para poder hacer una afectación ambiental significativa necesitaríamos alrededor de entre 30 y 50 millones de pesos para poder lograr realizar un laboratorio que nos dé las necesidades que necesitamos cumplir, que nos dé las metas para las necesidades que tiene el páramos.